Yo no puedo terminar estas palabras, ya me voy a salir de protocolo como hago a menudo, aunque me jalan las orejas mis colegas a veces, sin hablarle a los casi 62 mil funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Hay mucho ruido en el sistema, y los veo a los ojos, ahí están ustedes, y a los que están en la Cámara, la Caja Costarricense de Seguro Social es un pilar básico de esta sociedad. Es el resultado de una promesa que nos hicimos en 1900, alrededor de 1948, y por la cual hubo muertes, sangre y balas en este país. Si en ese pilar, esta sociedad no hubiera llegado a ser lo que somos. Así es. Ni tener la esperanza de un pueblo, clarísimo. Pero, con la misma honestidad que les digo que yo tengo un compromiso absoluto con mejorar la seguridad social, la vejez digna y la salud de los costarricenses, con ese mismo compromiso les digo que por el bien de la Caja y el pueblo de Costa Rica, hay que mejorar el funcionamiento y el desempeño de la Caja. Y los veo a los ojos y les digo, ustedes están satisfechos de que a la población, a la niñez, a los adultos mayores, que ustedes sirvan, no por culpa de los que están sentados aquí, no, 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 no. Pero a esas personas haya que hacerlos esperar años a veces para recibir la atención médica por la cual pagan. Yo no creo que la gran mayoría de los empleados de la Caja se sientan satisfechos con ese estado de la situación. Entonces, yo les digo, amigos y amigas, compatriotas, ni siquiera colegas que trabajamos para el Estado, compatriotas, la responsabilidad histórica es hoy. No es para mañana, no es para dentro de 15 días, y mucho menos para años después. Yo entiendo que todos queremos progresar con nuestras familias, ganar más, vivir mejor. Pero ustedes, mejor que yo, saben lo que está pasando, y yo les ruego que mediten qué es lo que le está pasando a esta patria, cuál es la importancia de las instituciones, y sobre todo, que si ellos pierden la confianza en el sistema, aquí no va a haber lo que todos amamos, que es democracia, libertad, seguridad física y seguridad social. Les agradezco, colegas, amigos de la Caja, todo el esfuerzo que hacen. La enorme mayoría de ustedes se parten el lomo, como decimos los ticos, en sus trabajos. Pero hay cosas que arreglar, que ustedes saben mejor que yo. Que Dios me los bendiga a todos, que Dios bendiga al Roble, a Punta Arenas, y a Costa Rica. Muchas gracias.